bueno hola gente como estan estamos en un nuevo video para el canal y bueno esta vez ya estamos en el video de lo prometido si el che va a ser a 150 suscriptores se liberaba un pack de camionetas asi que aca les traigo un pack de camionetas apretan la P y la van a encontrar aca en un apartado donde dice marco gentiletti agarran ahí y aca tienen las tres camionetas vamos a empezar por la F100 esta, es la mas básica de todas por asi decir tiene esas ruedas, despues tiene adhesivos no cambia ninguno despues tiene esas ruedas y despues tiene esas ruedas que son las pantaneras finitas que traen la Ford nos vamos a comprarla con esas despues vamos a ir presentando alguna esta es una de la Ford que hay como ven no da nada pero nada de lag lo que me esta dando lag ahora mismo es el puto OBS que bueno como ya saben en los directos y en todo da lag el OBS pero bueno yo la uso normalmente 75 fps con esta camioneta tranquilo con todo el equipo de maquina comprado obviamente asi que bueno, aca tienen la primer camioneta vamos a venderla asi podemos mostrar bien todas todas las camionetas despues tenemos esta camioneta de una Ford también blanca tambien misma configuracion de ruedas vamos a comprarla con la segunda configuracion de ruedas ahi como ven tienen esta Ford ahi como ven tienen esta Ford tambien anda todo anda en canche trasero todo lo unico no tiene animacion en nada pero si ustedes le quieren poner la linga aca en la caja la pueden poner por si quieren cargar algo todo esta funcionando en todas las camionetas como ven esta es otra Ford F100 que tampoco baja nada 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 los FPS que muchos tenían esa duda de si bajaba FPS o no a mi 75 fps estable vamos a venderla vamos a volver a comprar esta camioneta que es la que mas me gusta a mi que la uso con estas dos configuraciones de ruedas porque bueno, esta no me gusta mucho asi que vamos a comprarla con esta que es la que mas me gusta en tema de adhesivo no cambia mucho pero bueno esta una Ford F100 del autor Indurian que el me dejo editarla con mis permisos y la pase al Farming 19 como ven lo que le hice a esta chata fue pintarla de celeste la patente que estaba aca se la pase ahí le queda mucho mas fachera le agregue uno de estos que vos levantas con la manejita del lado de adentro y se levanta como un techito le agregue 4 reflectores ahí arriba modelados por mi esos reflectores también con el opcional de ruedas aca atras en la caja dice marco centiletrio por un tema de que no se lo puedo sacar porque ya esta todo hecho asi digamos porque esta compuerta la pase al sketch y le puse el nombre y la volví a pasar al al Farming y si yo le quiero sacar el nombre me saca la compuerta porque a la compuerta esta le tuve que hacer unas modificaciones porque cuando la pase al Farming 19 se me habían las partes de adentro con caras grises entonces tuve que volver a hacer asi que bueno justo en el sketch le puse mi nombre y despues le hice las hago y no le puedo separar pero bueno tambien otra cosa que le hice fue agregarle todo el sistema de enganche aca atras la patente que estaba ahi se la corrí a un costado le agregue un escape y bueno interior tiene tambien todas las camionetas tienen interior asi que bueno le voy a dar una vuelta para que vayan viendo las camionetas todas funcionan de la misma manera todas levantan 100km por hora vacias sin nada enganchado asi que espero que les haya gustado el pack y nos vemos hasta la proxima y aca en la descricion van a tener el link chau chau